Música Para este sábado 8 de octubre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 20 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día despejado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 26 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 20 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 28 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 20 grados. La unidad de fomento es de 26.224 pesos con 30 centavos. La unidad tributaria de octubre es de 45.999 pesos. El dólar 666 pesos. El dólar 666 pesos. El dólar 666 pesos con 1.000 pesos. El dólar 666 pesos con 1.000 pesos. La unidad tributaria de octubre es de 66, polarization 1.000 pesos. Gracias.